¡Bravo! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¿Y qué? ¡Y qué? ¡No pítalo! ¡Ponlo a ferrar y ofrecer! ¡Con la kilograma! ¡Vamos! Venga, venga, ¡Vamos! Teje Teje Abri Abri Pata Bien Baila Si Y el aquí con Pablo ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale vuelta ya! A verlo que... Aquí ya el tipo ¿Vale? ¡Vale! Si Ya, ya, ya ¡Vale! 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 ¡Por delante! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!